¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, negro! ¡Ya no le pides! ¡Saludos, amigas, para todos en general! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Con toda la orilla! ¡Míralos! ¡Eso, eso, eso! ¡Para las mamitas de azul! ¡Qué bonita, bonita, sirenita! ¡Que me sale mucho para la orillita! ¡Qué bonita, bonita, sirenita! ¡Que me sale mucho para la orillita! ¡Uh, uh, uh! ¡Sá! ¡Dale, coñe! ¡Sá! ¡Sá! ¡Dale, coñerín! ¡Mucho palate! ¡Mucho palate! Bueno, pues ahí quedamos, continuamos avanzando con más música Contrataciones al 834-126-0478 para cualquier evento social Allá para el caballero de cuadrado No traigo los lentes, mijo, pero con todo respeto, caballero Dios los bendiga, gracias Ándale, Rox Rox fuerte Uy, nos aparezca el bolito Uy, uy Uy, lo veo Ándale, Raúl Con todo Tú lo del Club de Chocolate ¿Qué tal, Toni? ¿Qué tal, Toni? Hermanos Quintana Uy Uy Ahorita, ahorita, me acuerdo, yo te bendiga, gracias por estar con nosotros Uy Uy Lo que no bailabas, cosita Júntese, júntese Uy 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 Puntela Puntese, compadre, compadre Papá, ¿quién no te va a quitar? Dale, Beto Tiene la matrícula A ritmo de la cumbia Uy, qué bien baila A ritmo de la cumbia Chido, chido, chido Bueno Esta noche Está con nosotros una compañera de la música Blanquita Vente rapidito porque ya casi nos vamos Cubia Voy grabar ¿Quién es? Son de barrio, papi Me pasé estudiando nueve meses en la academia, academia, policía Me pasé estudiando nueve meses en la academia, academia, policía Y al final me dijeron que mientas que no me dependían de la matrícula a tomar Y al final me dijeron que mientas que no me dependían de la matrícula a tomar La matrícula La matrícula La matrícula tengo que tomar La matriculada, la matriculada Para ser un oficial a Bogotá La matriculada, la matriculada Ningún pendiente a mi bebé de tal La matriculada, la matriculada Con el delincuente tengo que terminar Saludos para mi niña Minerito Para toda la gente bonita de Ciudad Victoria de Tamaulipas Que parte de Estud de Barrio Muchas gracias Elsa Por darme esta oportunidad Muchas gracias a todos los compañeros de la música Me pasé estudiando nueve meses En la academia, academia policial Me pasé estudiando nueve meses En la academia, academia policial Y al final me dijeron No te mientes que no me dependies de la matricula a tomar Y al final me dijeron No te mientes que no me dependies de la matricula a tomar La matricula, la matricula La matricula tengo que tomar La matricula, la matricula Para ser un oficial a Bogotá La matricula, la matricula Ningún pendiente a mi bebé de tal La matricula, la matricula Con el delincuente tengo que terminar Y al final me dijeron No te mientes que no me dependies de la matricula a tomar Y al final me dijeron No te mientes que no me dependies de la matricula a tomar No te mientes que no me dependies de la matricula a tomar Y al final me dijeron Vámonos con otra selección La niña Nori Vámonos al ritmo de la cumbia La cadenita Vámonos con la cadenita Siguen solicitando la cadenita Panchito, la cadenita con esto Vámonos con la cadenita Cambian el equipo para el caballero La damita que la están solicitando Vámonos esto que suena Y esto que dice más o menos así ¡Cumbia! Dámitas de caballero A bailar Y a gozar Con el patito maldonado De barrio ¡Uy! ¡Uy! Carmeno mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La teña de un Víctor Reyes Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita ¡Uy! ¡Uy! Hola guapo ¡Uy! ¡Uy! Encontré la cadenita Que tu me regalaste Encontré la cadenita Un poquito de la seren Encontré la cadenita Oh, no tengo tu retrato, en mi pañalito branco ¡Chale, milagro! 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 ¡Chale, milagro!